Bueno amigos y ya regresamos del corte como lo prometimos aquí en Tonight Out, me acompaña el Capitán Ferrer, arroba Mirela Music en todas las redes sociales y esto es Cuando me miras. Cuando me miras, me pierdo y tú lo sabes, te vas acercando y entre tu pupila Yo empiezo un viaje No sé, no sé cómo ignorarte Mientras pienso en la estrategia Para enamorarte No sé, no sé ni cómo acercarme Sin que un bajo suspiro salga a derratarme Y yo te daría todo lo que soy por un beso Por sellar esta gana en tu cuerpo Una y otra vez Y yo te daría todo lo que soy y más que eso Eres ese sueño de mis sueños Porque tú eres ese sueño De mis sueños Y ahora venimos con una linda despedida para ustedes, venga Uno, dos, ah 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 Ajá Nadie Nadie podrá borrar la huella que dejaste Nadie podrá igualar el amor que te entregué Me costará olvidarte Pero sé que aprenderé Qué lindo Y me pregunto si siente lo mismo también Sácame a bailar Una última vez Un, dos, tres, un, dos, tres Y dices Sácame a bailar, una última vez, 1, 3, 1, 3 Viviremos un universo paralelo, cada uno emprenderá su propio vuelo Y esta será una linda despedida, sácame a bailar, una última vez ¡Qué bello! ¡Va! ¡Muy bien!